Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, tenerte a mi lado, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte después Perderte, perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame mucho Que tengo miedo a perderte Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Bésame mucho, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame mucho, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca Quiero tenerte muy cerca Tenerte a mi lado, verte junto a mí Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame mucho, bésame mucho Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después 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 Que tengo miedo a perderte, perderte después